La verdad es que fue muy emocionante ver a tanta gente el día 18 de marzo. La marcha cívica, ver a tanta gente en plenas fallas, disfrutando del acto, ver a todos los aficionados con nosotros, a tantos jugadores, a leyendas del club que admiras desde pequeño y a tantos descendientes de los fundadores del club. Fue algo muy bonito y muy especial. Lo de la final de Copa y todas las celebraciones que vinieron después es algo que todavía no tengo palabras para describir. Es un sueño que vives desde pequeño y fue muy emocionante la llegada al campo en Sevilla, ver a todos los valencianistas. Luego la llegada aquí a Valencia es algo que se te ponen los pelos de punta aún. Cuando ves las lágrimas en la cara de los niños, los padres todos contentos, todos los valencianistas, la cara de ilusión, de alegría. Es algo que te llena mucho y es una de las sensaciones más bonitas que como profesional puedes vivir. Siempre me cruzo con gente mayor que también está paseando y me daban muchos ánimos y me recordaban siempre lo del Quique. Les prometí que si ganábamos lo repetiría y tenía que cumplir la palabra. Cuando soñaba con ser jugador del Valencia de pequeño, no imaginaba que podría ser capitán del Valencia en el año del centenario, que en el mismo año del centenario conseguiríamos meter al equipo en Champions League, ganaríamos un título. Acabar la temporada de esa manera fue algo súper bonito y guardamos un recuerdo muy especial. ¡Suscríbete al canal!